¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Porque el día que nos dejamos lo entendí como el final Presumías de amores nuevos, yo no sé si para herirme Si lo hiciste de mentiras, yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma, otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo, dime qué me vas a dar Nadie da pasos en balde, ni hay quien viva de ilusiones Si otros ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar No me gustan las mancuernas Ni querer a dos a un tiempo El que tiene a dos amores, con alguno queda más Presumías de amores nuevos, yo no sé si para herirme Si lo hiciste de mentiras, yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma, otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo, dime qué me vas a dar Nadie da pasos en balde, ni hay quien viva de ilusiones Si otros ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar